Buenos días amigos desde la Cantabria Profunda, desde el Parque Natural Collados de la Son. Lo que veis aquí es una imagen que fue típica durante muchísimos años, donde en estas montañas tan sumamente encrespadas, dificultosas para poder trabajar, donde los desniveles llegan al 70, al 80 y en algunos casos hasta el 90%, este territorio estaba lleno de cabras y ovejas. Estaba lleno de cabras y ovejas y eran todos los vecinos de los pueblos los que tenían un banducu de cabras y ovejas. Y había otros ganaderos y otra gente que vivía en esas cabañas que veis por todo el territorio de la comarca de la Son. Ahí vivían los ganaderos con sus familias, con unas pocas vacas y unas pocas cabras. Este es el último rebaño de cabras junto con otro muy pequeñito que está en la parte alta que queda en la comarca de la Son, en la comarca de la Son, en el Valle de Soba, en el Parque Natural Collados de la Son. Las mejores desbrozadoras naturales. Cabras que si las veis tienen pintadas el cuerno, eso es lo que se hacía antiguamente para diferenciarlas. Cabras rústicas, perfectamente adaptadas al territorio. Mirad, y aquí tenemos un cabrito chiquitín que acaba de nacer. Fijaros qué cosa más guapa. Estas cabras son de Roberto, vamos a que se vaya con su madre. Estas cabras son de Roberto, de aquí, de un ganadero de la Son. Y la labor medioambiental que hacen es increíble. La mejor extinción para los incendios forestales, sin ninguna duda, son las cabras y las ovejas. Como podéis ver, no se asustan de los coches y tampoco le hacen ningún mal. Y por ahí abajo estarán los mastines que las cuidan. No me digáis que no es una estampa preciosa. Cabras arriba, cabras arriba, cabras arriba, vamos. No sé si podéis ver por dónde se enriscan las cabras y cómo limpian el monte bajo. Y esta es la mejor forma, como os digo, la mejor extinción. Cabras, sube. La mejor extinción para los incendios forestales es esto, cabras y ovejas. La mejor manera de fijar población es la ganadería. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos los días cuidando el territorio. La mejor manera de crear riqueza en los pueblos es la ganadería. Y además producir alimentos saludables, alimentos de calidad, generar riqueza. Y con lo que cagan se fertilizan todos estos montes. Así que con esta estampa que está en peligro de extinción, que la disfrutéis mucho porque esto se acaba. Por la presión de los lobos al haberles protegido por encima de los ganaderos y de los seres humanos. Os dejo con esta estampa única, única que lamentablemente vamos a perder. Fijaros cómo se enriscan por ahí las cabras. Cómo están. Y estáis oyendo los gps. Esos son nuestros gps. Esos son nuestros gps rurales. Los campanos que llevan las cabras. Estas campanillas que suenan. Y así en días de niebla, que aquí hay mucha niebla, podemos escucharles y podemos saber dónde está el bando, dónde está la manada. Y os tengo que enseñar las nueve cabras que se han incorporado a Valdelmazo. Con todo el dolor de mi corazón he vuelto a poner cabras. 67 llegamos a tener y se las comió todas el lobo. Pero bueno, esto es vocacional, esto es amor por los animales y esto es amor por un modelo de ganadería extensiva que es imposible con la presencia descontrolada de los lobos. ¡Ina, Ina, 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 Ina! ¡Quiz, quiz, 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 quiz! ¡Ina, Ina, Ina, Ina! Mira, por aquí viene otra. ¡Ina, Ina, 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 Ina! Será uno de los bandos más guapos que yo he visto. Todas jóvenes o muchísimas jóvenes, muchísimas recrías y las cabras pariendo como ese cabrito que os acabo de enseñar. Bueno, no os entretengo más. Buenos días desde la Cantabria Profunda con esta imagen. Que disfrutarla, que esto desaparece y todo esto se va a la mierda.